Y después con mi hermano hicimos en Panamá, hicimos una autopista en camino a montaña, que es desde Madden a Colón, que son 10 kilómetros. Se lo hicimos por una empresa extranjera. Y bueno, nosotros ahí hicimos la parte geométrica, el diseño geométrico, cómo son las calzadas, la rasante, las curvas, por dónde había que ir, ahí había una zona muy escarpada, hay lagos, hay mucha vegetación, incluso hay muchas poblaciones distribuidas en la selva. Ahí se ve el trazado, que es de Madden a Colón. Y después más adelante, bueno, hay algunas imágenes de la autopista en sí. Eso lo hicimos, estuvimos, fuimos a Panamá, pero en realidad el proyecto lo hicimos acá y lo entregamos, ¿no? Que es una obra muy interesante. Incluso la construyeron enseguida, por eso nos mandaron la foto, por eso hice ese pequeño video, para no perderlo, ¿no? ¿Te interrumpí cuando estabas por describir lo de Ushuaia y del trabajo tuyo allá? No, en Ushuaia hice una cisterna muy grande de hormigón y después hice varias obras de agua potable y de cloaca. Estuve tres años, pero eran distintas obras, no era una única obra, sino que habían... En realidad lo hice para una empresa que era subsidiaria de Supercemento. Supercemento a su vez estaba haciendo viviendas ahí en Ushuaia, estuve en Río Grande también un tiempito, pero después ya estaba en Ushuaia. Eso no proyecto, eso obra, ¿no? Y el puente también era en obra y después la... En cambio la autopista armada en Colón era proyecto, ¿no? Nosotros decíamos los planos, digamos, ¿no? Que la gente a veces confunde eso. ¿Qué es plano? ¿Qué obra? ¿Qué proyecto? Bueno... Claro, hay gente que no está familiarizado, ¿no? Claro. Bueno.